Presta atención, esta información es importante a nivel de seguridad informática. ¿Por qué? Porque Google adaptó ya el sistema de Pass Keywords. ¿Qué significa esto? Y es importante, son contraseñas que están encriptadas. Vamos a desglosar este término. Cuando vos tengas que ingresar o hacer el inicio de tu sesión en tu cuenta, no vas a tener que poner la contraseña alfanumérica, la tradicional que te dice, pone al menos una mayúscula, algún número, que tenga un mínimo de seis letras, directamente lo vas a activar con tus datos biométricos o, por ejemplo, con tu huella digital, depende del dispositivo que vos tengas, con la manera de reconocimiento. Entonces, ¿esto es obligatorio? No, es opcional. Lo vas a poder hacer en este video que estamos viendo, es de la manera que vos lo podés activar. Ingresas a la cuenta de Google, cuando ingresas va a estar una parte de barreras de seguridad, en las sugerencias las revisas y ahí está la parte de activación. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque lo que pasa con el phishing es que a vos lo que te roban es una contraseña, es una contraseña única y muchas veces cometemos, y le digo porque lo he hecho, el error de que esa contraseña vos la utilices para todas tus cuentas. Bueno, de esta manera, la contraseña encriptada lo que hace es que vos, una vez que accedes, cambia inmediatamente. Entonces, no tiene manera de poder registrarla y poder robártela. Así que en este caso, Google ya lo adaptó, ya lo había hecho también Amazon, con el buscador Safari, lo hicieron otras empresas y lo que se espera es que también se aplique a WhatsApp. Así que si tenés la posibilidad, activalo desde tu cuenta y ahora solamente vas a acceder con tus datos biométricos si no tenés la necesidad de acordarte la contraseña.